¿Qué pasa gente bonita de YouTube? Aquí te presento un nuevo episodio de Dragon Charge Y hoy día estamos haciendo otra promoción para el Programmer Gamer S, o sea de Ecuador Que en verdad es un buen canal Ese intro que dice intro nueva para el canal mejorada Esa yo la hago, la hice para él Por eso, así que, por el co-líder del clan Ok, bueno, aparte de eso quería decirle que sube buenos videos Ya tiene 64 suscriptores, veamos cuando empezó, veamos Soy un youtuber ecuatoriano, que me gusta que la gente vea mis videos Dejen su like y se suscriban Se unió el 4 de julio de 2015 con 539 reproducciones y 64 suscriptores Si nos vamos a mi canal Bueno, este es mi canal Si nos vamos a hacer KD Yo empecé Hola, si eres nuevo, suscríbete Hago las Royals series, intros, vlogs, directos Gracias por los 47 subs, vamos a por los 50 Se unió el 21 de septiembre de 2017 Con 1167 reproducciones y 48 suscriptores De verdad yo se lo agradezco mucho Pero esto es para hablar sobre el Programmer Bueno, quería decirle que el Programmer tiene buenos videos Aunque esté mostrando los míos Pero tiene buenos videos y si te ríes perder, lo han visto poca persona Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal Yo sé que este video es un poquito corto Pero es que es una promoción que el Programmer me pidió Así que, chau